Gracias por estar conmigo en este devocional de hoy. Y oye, déjale los detalles a Dios. Y quiero leer el libro de Segunda de Reyes, diecinueve, catorce, quince. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del señor, la desplegó delante del señor, y en su presencia oró. Ezequías era el rey de Judá. Aquí leemos que recibió cartas llenas de amenazas de ataques por parte de Senacrit de Asiria. Después de leer las cartas, Ezequías no se asustó, sino que fue al templo del señor. Allí desplegó los mensajes amenazadores ante el señor y oró. Reconoció que Dios es el gobernante supremo y creador del cielo y la tierra. Le pidió a Dios que lo escuchara, que abriera sus ojos y escuchara el mensaje de Senacrit y que viniera a rescatar a su pueblo y Dios lo hizo. Cuando tengas un problema grave, no entres en pánico. Cuando el diablo te amenace, no entres en pánico. Ve a Dios y luego pon todos los detalles ante él y pídele que te rescate y él lo hará. Repite conmigo. Señor de todas las cosas. Amén. Señor, tú que eres señor de todas las cosas. Esto es lo que está pasando. Vamos, cuéntale tu problema al señor. Cuéntale la amenaza que el diablo te está haciendo. Cuéntasela, porque él es el dueño de todo lo que existe. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Dile, señor, estoy dispuesta a no entrar en pánico, sino a acudir a ti, porque solo en ti encontraré mi ayuda. Amén. Gloria al señor. Solo en él encontrarás tu ayuda. Y recuerda, déjale los detalles a Dios. Tú solamente planteale al señor la amenaza, lo que está sucediendo, con lo que el diablo te está amenazando. Y ya verás como Dios actuará en tu favor, así como lo hizo en esta historia. Dios te bendiga.